Gracias, Mili, muchas gracias por tu... De nada, con mucho gusto. José. Querido. ¡Qué gusto! Ay, déjame felicitarte por el éxito tan merecido que estás teniendo. Muchas gracias, gracias, sin miedo de ti más. Muchas gracias. ¿Ya se conoce? Señor Luis Gabriel, mucho gusto. Y de mi corazón, pero cuánta formalidad. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, querida? Muy bien, gracias. Déjame, yo los dejo. Te lo recojo. Luego nos vemos. Nos vemos. Gracias, Mili. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me vas a dejar escribirte una canción para tu próximo disco? ¿O te vas a seguir haciendo del rogar? ¿Cómo me voy a hacer del rogar contigo, hombre? Si yo te admiro mucho. Bueno, entonces hay que platicar. Me encanta que los temas se lleven así. Bien agarrados del pecho de sus intérpretes. Y tú, interpretas como Nani. Lo agradezco mucho. Sobre todo viniendo de ti. Muchas gracias. No, 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 no. Se dice, tú también interpretas maravillosamente, Luis Gar. Sí, lo agradezco. Y mi paso por RBG, pues, ¿qué te cuento? Ya te la sabes. Ay, sí, sí. Todo eso ya me lo sé. Pero cuéntame lo sabroso, lo demás, lo de los amores de José José. Tuve un primer amor, Lucero. Después ya no la volví a ver. Y luego apareció Kiki que me hizo la vida de cuadritos, pero, pues, eso ya quedó en el pasado. Ya la lloraste. Ya la lloré, ya la sufrí, ya todo. Bien, bien. Eso quiere decir que entonces ya la has olvidado. Luego llegó a Nel, que es la mujer de mi vida. Y es la mamá de Pepito, mi hijo. ¿Y qué más quieres que te cuente? No, no, no. Con eso ya me has contado más que suficiente. Hola, güey, ¿cómo estás? Que tengas bonito día, ¿eh? Cuídate. Ay, coqueto. Tú siempre tan simpático, mi Pepe. ¿Cómo estás, Luísga? Mira, ¿vienes a escuchar mi canción para ti? Sí, 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 a eso vine. Si quieres, esté una vez más conmigo. Me tengo que ir. Es que salgo para Juárez en un ratito. Pero ahí escúchala. Estoy seguro que te va a encantar. Yo también estoy seguro, hombre. A mí me gusta mucho lo que escribes. Y de verdad, muchas gracias. No, no es... Solamente una sugerencia. A ver, cuando estés grabando, hay una frase que dice pido un aplauso para el amor. Sí, la leí, me encantó. Sí, sé cuál es. Cuando estés grabando, pídele a todo el staff que empiecen a aplaudir como si estuvieras en vivo. Me voy corriendo. De verdad, bueno. Que te vaya muy bien. Éxito, éxito. Muchas gracias, ¿eh? Y gracias por la canción. No, no es nada. Gracias. Arturo, échame la mano, ¿no? Cuando estés listo, me avisas. Amigas y amigas, sin más preámbulo, los dejo con el príncipe de la canción, que hoy estrena este tema exclusivamente para ustedes, compuesto por el maestro Luis Gabriel. Y ahora vamos a darle la bienvenida a José José. ¡Gracias! 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 Ya lo pasado, pasado No me interesa Si a mí sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto y todo tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Siempre he pensado que la forma en la que medimos el tiempo No coincide con la forma en la que vivimos su inexorable trajín ¿Cuánto tiempo son en realidad cinco años y se viven de gira en gira? De disco en disco De éxito en éxito ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video